¡Hola a todos! Soy de MM y aquí volvemos con Europa Universalis IV, los Coptos, ¿vale? Acompañados de nuestro amiguete Chi, hola, ¿qué tal? Un saludito desde Armenia Pues estamos aquí ayudándole en su guerra, ¿vale? Que se metió en un berenjeral de mucho cuidado, ¿vale? Y nada, a ver si conseguimos salvar esto Menos más que ha llegado a Etiopía Y el problema que tengo es que no veo nada, ¿eh? A mí me tienes que ir guiando, parezco un puto ciego Vale, a ver si le podemos conquistar ya la mierda a esta A ver, este no tiene asedio, este tampoco No, yo tampoco tengo un general con asedio para ayudarte Ardalán Fortaleza, montaña, nosotros igual Vale, Yemen me ha proclamado como rival Uff, Yemen, como ha crecido La hostia Bueno, menos más que está ahí de estrecho Vale, encima tiene todas las reclamaciones en la zona Problema, problema Bueno, si te fijas ellos en realidad también están bastante bloqueados Tienen 6.000 hombres en Bitly 3.000 en Mush, no sé si los ves ¿Quién no? Pues en Bitly están los de Bitly, en Mush están los de Ardalán Y después ves los 10.500, no quieren ir a Yerevan Porque saben que tú los pillas Estamos todos bloqueados Bueno, pues a ver si empezamos a salir ya del puto desbloqueo este Porque me tiene negro Sí, sí, el desbloqueo va a acabar cuando consigamos asediatar Tabriz Porque el objetivo de guerra es justo Se ha desbloqueado, se ha desbloqueado Algo ha pasado A ver, baja el ejercicio de Koi a Urmia Justo abajo Ahí, y así estamos los dos más cerca uno de otro Por si Para protegernos Vale, tengo un 50% para que te devuelvan Vaya Zid No sé a dónde van Vale, yo aquí tengo desgaste, ¿eh? Por eso Ah, sí Oh, es verdad Pues vete a Koi, vete a Koi Eh, te atacan, te atacan, te atacan ¿A dónde? ¿Te da tiempo de irte? En Tabriz A ver, suelta a mil hombres Y mira a ver Y mira a ver En qué día llegas Hacia Koi Ellos llegan el 4 de marzo Yo el 5 Te han pillado Te han pillado Bueno, pues no pasa Venga, mando también al otro ejército Perfecto Vamos a tener aquí una buena batalla ¿Ves el penalizado? Sí Dios, qué hostia Ya está ¿Quién dijo miedo? Bueno ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Ya, ya, ya Bueno, pero si vamos enviando unos cuantos pequeñitos para afuera Sí, sí Y lo importante sobre todo Que lo consigas tú, ¿sabes? Hombre, sería un buen momento para ir hacia Van, ¿no? ¿Hacia Van? ¿Y desbloqueártelo? Es que lo que no quiero Es que en cuanto tengamos Tabriz Lo veo Pero Vale, vale, pues me espero Me espero Si no, tu ejército se queda vendido Me espero, me espero No pasa nada Si yo Es lo que te digo Como no veo No sé qué pasa por ahí A ver Voy a revisar una cosa Jorazan Es que Jorazan Es que cabrón Es que le ha Le ha dado acceso de paso A A toda esta gente Bueno, ya va a 0% Cuando llegue la artillería Lo vamos a notar ¿Para bien o para mal? ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Qué ha pasado aquí? Para bien Porque van a ser más rápido Los asedios ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Dónde? En Tabriz Ah, vale Que tú no estás viendo El ataque Vale ¿Qué? ¿Me vienen a atacar? Ahora vienen 11.000 11.000 de Afganistán Vamos todos, ¿no? Sí, sí, sí Otra vez Pues Venga, bueno Es que ya está Ya está al 0% Ya hay que aguantar Hombre, yo solo Yo, conmigo solo Ya tenemos 24.000 Y si tú metes tus 9.000 Son 33.000 Venga, va, va Que los tomamos Sí, es que somos tantos Que Ni montaña Ni nada Olé, 21 ¿21? 21% Pero si antes ponías 14, ¿no? Un 0 Un 0 ponía 0 Yo creo que han sacado Que han sacado Las tropas, ¿eh? Han hecho una salida O algo Porque si no Vale, tengo un levantamiento rebelde Tengo que aplacarlos Con trato severo Eh, ¿dónde lo tienes? En los Ausanos ¿De qué grupo? Los Ausanos Los Ausanos Sí Sí, le tengo que meter Trato severo Hombre Lo bueno es que Bueno Estamos en agosto El 1 de enero Tendrá 0,5 Menos de revuelta No, pero hay que meterlo Había que meterlo eso Sí Y aparte estoy con El misionero lo tengo El 53% O sea, era ya obligatorio Me sube cada día Un 1% 2% Venga, a ver si cae ya, ¿no? Pues sí Eh, justo detrás de Tabriz O sea, al este Eh, problema, problema Me dice que te tengo que devolver un préstamo de 70 Y tengo 65 Vale, liberado ¿Qué? Que ya está liberado Ah, liberado Eh, ve hacia el este Hacia el este y hacia Billish Sí No, eh ¿Cómo que hace Billish? Espérate O sea, de Tabriz Hacia Una provincia que tú no ves Pero que es del enemigo ¿Pero azul? ¿O verde? Eh, sí, azul Azul, azul Vale Esa, esa ¿Con un ejército o dos? Lleva ese y el otro por detrás Si quieres Vale Aunque el enemigo no está ahí Está al sur En Arzalanca Sí, lo veo, lo veo Eso sí que lo veo, 15.000 El tema La provincia en la que vas Es montaña No tiene fortaleza Y es el objetivo de la guerra Entonces probablemente en cuanto la tomen Ellos intenten recuperarla o algo Deberían moverse Vale Es que en menudo, en general, te has metido tú solo, ¿no? Contra cuatro Pues sí, pues sí Hice una prueba en single player Y Afganistán no podía pasar Y era una guerra medianamente fácil Por cierto Ve haciendo un despliegue En la provincia en la que has llegado Dale a tu ejército Y arriba Ves que hay Donde pone Partirlo por la mitad O sea, a la derecha hay un icono de separar asedio Sí Dale Dale a separar asedio Y sigue hacia el sur Así vamos un poquito más Joder Así vamos un poquito más rápido Se me ha muerto el general, ¿eh? De este ejército Qué putada Bueno, ellos no tienen tropa cerca ni nada Vale, Billy se mueve Bueno, así también vas descubriendo la zona, ¿no? Sí A tus enemigos Bueno 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 ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Acabo de llegar a la tecnología De ideas religiosas Bueno A la tecnología no A la ideas religiosas Tres Por ideas armenias De iglesia apostólica Me da fuerzas misioneros Más dos Y por supremacía divina De ideas religiosas Más tres Pues yo tengo La capital en Shewa Ah, te la acaban de cambiar, ¿no? Sí Ole Qué maravilla Ahora va a estar mucho más tranquilo Es que no hay color La otra ahí en mitad del valle Y esta ahí en las montañas Con una fortaleza encima Vale, o sí ¿Qué más hago? Que yo no veo nada más Vale Pues Pues no sé qué decirte Claro, es que tú No vas a poder seguir por ahí Tú ves a Ardalan, ¿no? Sí Lo malo es que Esa es montaña Intentamos Mira Me voy yo justo Para la del sur Y ve viniendo tú Hacia Marge ¿Dónde está eso? ¿Dónde está mi ejército? No, no te veo tampoco a ti Eh, vale ¿Puede ir a cara con Yulu? De cara con Yulu Veo Urmia solo Ah, que no ve Marge Vale, vale Bueno, pues Vete a Urmia Vete a Urmia Vale, con este me voy a Urmia Con todos Sí, ve tirando Es que también deberíamos A seguir a Bitlis Pues si quieres vamos a Bitlis A lo loco Venga, vale Vámonos Venga, voy por Ban Vas por Ban Vale, pues te cubro yo Por Erbil Bueno, voy también Por Urmia, ¿vale? Para protegerte Por si acaso se mueven ¿Sí? Sí, con los 11.000 voy por Ban Y con los 13.000 voy a Urmia Para protegerte a ti Mira, mira, mira Ya se están moviendo Ya se están moviendo ¿A dónde se mueven? Bueno, vamos Vamos a dejarlo Porque necesitamos Sacar a Bitlis Ya de la guerra ¿A dónde se han movido ellos? Ah, vale, lo veo Eh... Ah, bueno Este es el primero que ha llegado Luego irá otro de Afganistán Vale, no pasa nada Yo meto estos aquí A Bitlis y ya está Vale, tengo soldadesca 850 de solo Vaya palo Un poquito, sí Sí Oye, tiene un ejército De 5.000 de caballería, ¿no? ¿Quién? Tú El de Ban 5.000 de caballería Y 6.000 Eso está un poco Desequilibrado Sí, un poquito, sí Espera que lo voy a cambiar Bueno, aunque el otro Tiene 4.000 Sí, pero al otro Le he pasado 5 No, pero no Pero no lleve el ejército entero Vale, así mismo Sí, vale Vale, por mí ya Le podemos volver a dar Vale, ya nos están quitando las dos provincias Muy bien Era lo esperado A ver si nos da tiempo A quedarnos con Bitlis Antes de Y vamos a ir revisando Y vamos a ir revisando A ver si podemos sacar Afganistán de la guerra Menos 21 El tío Y si le ofrezco Tributo No quiere nada ¿Y si vamos y le damos Matarle ahí ¿Dónde está? Afganistán Pues no está lejos No, ni nada Hombre, puedo intentarlo yo No, no, vamos Te ayudo con los 10 No, no, no Si Puedo Voy a hacer una expedición ¿Vale? Voy a ir yo Y, ah, perdón Ah, vale Que no puedo dar Joder Vale, no puedo No puedo Imposible ¿Voy yo con mis 10? No, si es que Bueno, venga Ve Pero lo que Tenemos que romper El asedio de Tabriz Es que sin romperlo No podemos pasar Bueno, bueno, bueno Envidly Ha roto muralla Ese modificador Es gloria Intento meterme Como la otra vez A lo loco Si, métete, métete Yo creo que lo pillo Y me ha tocado en general Dos estrellas Ven, ven, ven Ya voy, ya Estoy metiéndome Perfecto Has visto que El ejército que tenía Era mucho más pequeño Si He perdido la moral No hemos conseguido El asedio ¿Qué ha pasado? No lo sé Ah, es que has intentado Asaltarlo Si Uff Eso La otra vez que eran 120 Te van a atacar Vale Vale Me puedo salir Bueno, puedo salir Sí, sí Bueno Por lo menos Bueno Voy a intentar Voy a intentar Hacer el asalto A la Kano ¿Vale? Vale Lo que voy a ir a por su capital A ver si Si la ven asediada Dicen Venga Vamos a otra guerra Mierda Me ha pillado Hijo de puta Que cabrón El problema es que no tengo soldadescas ¿Eh? Ya ¿Qué consejero tiene? He ganado He ganado Uff ¿Tiene algún consejero militar Que te dé soldadescas? A ver Sí Habría uno Vale Lo he metido ya Hombre Bueno Ha llegado Y todavía no le había dado tiempo A recuperar El La guarnición Digo Voy a meterle ya la caquita 9-7 Uff Estoy un poquito jodido yo Por el tema de la soldadesca ¿Eh? Ya Se nos está haciendo bola Bitly's ¿Eh? Sí Un poquito sí Está dando un poquito por culo ¿Tu ejército que está en van Podría ponerse en Erbil Para asegurarse? El problema es que son todo caballerías ¿Eh? Ya pues Sácale mil hombres de Bitly o algo Para Erbil Para Erbil Es que tengo 6 mil en Bitly's Con 4 mil de caballería Y en el otro 3 mil Claro El problema es que no tengo No tengo soldadesca Qué bueno Qué bueno Se han metido todos En Tabriz ¿Lo ve? Sí 21 mil Y yo Estoy a punto De llegar Bueno no Me queda un poquito Buah Se me vuelven a levantar estos ¿Eh? Otro Trato severo Oferta de paz de Aham Me manda Aham una oferta de paz Sí, sí A mí me han enviado unas cuantas Están Están bastante quemados ¿Y por qué no se la aceptas? Eh Porque me ofrece la paz blanca Bueno pues es mejor A la paz blanca Yo por ejemplo no tengo soldadesca Luego ya sé que te puedo ayudar Más heavy Pero es que Es que necesito cargarme Bitlis Es que es que Bitlis Entre que está aliado con el turco Y Y que Tengo dos provincias suyas No puedo dejarlo suelto Es que si no es una guerra Al final contra el turco Y eso sí que no puedo Soportarlo Bueno 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 La boda ibérica Bueno ya se han juntado ¿no? Sí Está siguiendo también Mi serie del Golden Century Sí, sí He visto en la segunda partida Como te ha saltado Eh, qué buena Bueno Afganistán Se va de la guerra Aleluya Cantará Mejor uno menos Que encima Que encima Era el más fuerte ¿no? Sí Era el más fuerte Ya lo que queda Es la purria Pues ya está hecho Mira han pasado De 21.000 Asediando Tabriz A 10.000 Sí, sí, sí Por eso Por eso Y nosotros ya casi casi Big Lease este La tenemos ¿eh? Sí, sí Es más Como consigue asediarlo Eh, es anexión Y eso son 4, 5.000 hombres menos Al final se van a quedar 5.000 en Tabriz Es que no pueden ni asediarlo Es terrible Venga, va A ver si tenemos suerte Qué hijos de puta ¿Qué pasa? Eh, ¿te acuerdas cuál era el objetivo de guerra? ¿Qué provincia era? Tabriz En Ah, sí Mi Ane, ¿no? Sí Se la han quedado Los de Ardavil Y la de abajo Los de Gilán Y en serio Toda la guerra Que llevamos Por esas provincias Y ahora Nos las quitan Bueno, bastante Que estás vivo ¿Eh? Que yo había un momento Que digo Uy, uy, uy Vas a petar Te he visto muy mal Te he visto muy mal Total Totalmente Mira, a mí me siguen Mandando la oferta Venga, a ver Si cae ya A ver, a ver Venga 42% 42-43 A ver Giro de Reboque En Nucleos Yo por suerte Estoy cobrando Dinería ¿Eh? ¿Sí? Sí Va, y luego tendremos Que tener unos cuantos Años de paz ¿Eh? Madre mía Sí La soldadesca cero Estamos ya bastante quemados Joder Aunque estamos como ellos O sea, bueno Tú estás más Uff Tiempo, tiempo Que yo estoy más que quemado De la guerra, ¿no? Sí Tú eres el que más quemado estás Sí, sí, sí Quemadísimo Vaya Pero la cosa es que Después En el Entusiasmo de guerra Es alto Bueno, porque tendrás ganas De luchar Sí, a una gana loca Bueno A ver Ya tenemos Bitlis ¿Te vas a quedar con Bitlis? Eh Sí, pásamela Eh Eh ¿Cómo se hacía esto? Eh Le das a la provincia Y pone Ocupado por Etiopía Y ahí a la izquierda Hay Una flechita Vale Tuyo Vale Sesenta y uno por ciento Eso Eso te van Va Vale Vámonos Oh, mira Que han salido rebeldes Ah, hostia Claro No, ve Qué guarrería Como el triunfo Total Totalmente A ver un momento ¿Y quién defiende la montaña? Vamos a verlo Defiende a Han Los rebeldes Hombre, pues yo le iba a pedir ya la paz a Han Pero vamos a dejar que se maten, ¿no? Sí, sí, sí Hombre, está curioso Está curioso esto Encima, si ves las tiradas Ocho a cero ¿Sabes? Diez a A nueve Que ganan los rebeldes Que ganan los rebeldes Ojo al tema No, no, no No, 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 no No, bueno, podríamos ir nosotros ya a acabar de rematar eso, ¿no? A por cuarto o dos A por el que quiera No, venga, ya le pedimos la paz, ¿no? Sí, mejor Yo, yo, por mi parte Sí Si te... Bueno, depende de lo que te saca a ti Si quieres podemos... Aún podemos batallar un poco más Si lo ves bien Hombre, a ver, el tío nos da dinerito A ver cuánto nos da para repartirnos 155 Y si no ¿Quieres ir a por Ardalán? Eh... No, claro Ardalán Es alargar ya un poco todo esto Yo soldades que no tengo Tengo un ejército casi inútil Pero es que no puedo Es que no... Bueno, podría hacerlo vasallo, pero... Vale, pues da igual No, no lo veo, no lo veo Pues ya está Está muy mal la cosa Pues yo si me dejas volver a mi... A mi chosa Me vuelvo Estarás muy contento Ya Bueno, pues ya está Pues 155 de oro Venga, pues ya va bien, ya No veas 50.000 de ellos han caído Venga, me debes 40 favores, eh Que lo sepas Buah Y bien que te lo ha ganado A ver, necesito un adversario Pues creo que me voy a meter En contraguerra, ¿no? ¿En serio? Lo peor... Lo peor es que lo estoy pensando Ah, no puedo Yo nada, yo a recuperar un poquito De soldadesca Que uff Ya me toca ya Sí, sí No, pues yo he acabado En 8.000, eh De soldadesca Pues yo nada Yo en cero Yo nada Yo cero Lo bueno que en este rato Pues ya he estado convirtiendo Más peña A la F copta Ahí, ahí, ahí Mira el mapa Yo acabo de convertir La primera provincia A copta, eh Ahí, ahí, ahí Desde la primera partida No había podido Pues mira yo mi mapa Sí, sí, sí Va avanzando Hombre Vamos a expandir A los coptos El mundo va a ser copto Me gusta, me gusta Este desafío Pues nada Yo creo que vamos a dejar Este capítulo por aquí, eh Ya por fin hemos salido De tu guerra Nos hemos conseguido salvar Tengo un montón Qué dura, eh Un montón de puntos Administrativos Pero un montón, eh ¿Aval? ¿Qué le ha pasado? Dice Mi sultán La gran potencia de Mamelucos Ha obligado a Adal A romper la alianza Con Medina Ajá Porque Mamelucos Quiere atacar a Medina Mira Medina está en guerra Con Mamelucos Chipre y Samar ¿Tú eso lo has hecho alguna vez? ¿Cómo, cómo, cómo? Eh Lo que ha pasado ¿Lo ha entendido lo que ha pasado? Sí Que le ha hecho romper la La alianza Sí Porque Mamelucos De gran potencia Y Adal Lo ha aceptado Porque Eso le da Un Una tregua Con el Mamelucos Vale Así no le puede atacar Entonces Con eso consigues Que por lo menos Esa superpotencia No te ataque Perfecto Vale Tengo Para gastarme Poder Ideas administrativas ¿Vale? Se lo meten En ideas económicas ¿No? Casi casi mejor Las O ideas religiosas Este ya es tu segundo grupo Sí El primero que cogiste ¿Cálida? Sí Vale Yo ahora cogería Religiosa De administrativa religiosa Y para ti De diplomática Vale Ya llegaremos ya Sí Sí Pero Deberíamos ir comentándolo Para que Los suscriptores Vayan opinando Bueno En el siguiente Bueno Sí va Así les damos Que puedan opinar Sí Sí ¿Tú cuáles ves? A ver Espérate Que me salió Hombre A ver Hombre Las de exploración Te permitirían hacer Muchas tierras coptas Sí Justo abajo Tengo bastantes Para poder hacer Yo creo que Cogería las de exploración Sí Yo creo que voy a tirar Por las de influencia Pero Pero tú estás mejor Posicionado Para el tema De exploración Claro No No Yo justo abajo mío Tengo bastantes provincias Que ya las podríamos Ir cogiendo ¿Sabes? Y después tiene Australia Muchas islas Alrededor Sí Sí No Lo más lógico Sería pillar estas Como ya lo siguiente Es comer madal ¿Vale? Guarsangli Y todo esto Pues ya juntar Más o menos Y hacer el imperio Aquí Etíope Pues nada Vamos a dejar el capítulo Por aquí Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Hemos conquistado Casi casi Adal por completo Nos hemos doblado Más o menos el país Y hemos ayudado A salvarle Primero el culo A Chigi Y luego que se pueda Coger Billis Y así no ataque el turco O sea que ha sido Unos buenos capítulos Pues nada Muchísimas gracias Y hasta luego